Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión vamos a hacer el análisis porque ustedes lo pidieron de este canal que se llama Juega Germán y bueno aprovecho también para mandarles saludos a todas las personas que nos están viendo en México principalmente en Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia y bueno cualquier otro país que nos estén viendo espero que nos dejes tu comentario en la cajita de los comentarios que nos digas de qué país nos estás viendo y que me dejes también alguna recomendación de qué youtuber quieres que hagamos el análisis y con gusto lo hacemos pero bueno vamos a comenzar con el análisis de Juega Germán y bueno les comento que ya tengo el video del análisis que hice de Hola soy Germán por si les interesa verlos lo pueden buscar aquí en mi canal y lo van a encontrar pero bueno vamos a iniciar con suscribirnos a este canal y bueno al mismo tiempo los invito a que se suscriban a mi canal la verdad que me da mucho gusto que he tenido muy buena aceptación pero bueno vamos a comenzar con el análisis y bueno aquí podemos visualizar que acaba de subir un video apenas hace 5 días y ya tiene más de un millón de reproducciones hace 6 días otro con 2.6 millones de visualizaciones hace una semana otro con 2.1 millones de visualizaciones este con 2.7 hace una semana también hace una semana este con 3.6 millones este por acá con 2.2 este con 4 millones hace un mes este también hace un mes con 2.1 este con 2.5 millones hace un mes y este hace un mes con 2.1 bueno amigos les comento que mis videos son un poco largos pero porque tienen la intención de hacer un análisis rápido del canal los primeros 5 minutos normalmente les dedico a hacer el análisis y los otros 5 minutos a que conozcan aproximadamente cuánto gana su youtuber favorito sobre todo para que conchida el análisis con los ingresos porque si yo me voy directo a que les muestre cuánto están ganando pues difícilmente me van a creer pero bueno aquí podemos visualizar amigos y amigas que es un youtuber obviamente sumamente exitoso aquí podemos ver que los últimos o más bien los recientes 10 videos están entre el millón de visualizaciones y los 4 millones quiere decir que desde aquí yo les puedo decir que es un youtuber que gana muchísimo dinero obviamente ya es un youtuber que está muy sólido y bueno aquí vamos a ordenarlo por los videos más antiguos y vamos a conocer aproximadamente cuánto tiene este canal recordando que él tiene otro canal que por cierto creo que ya no subió videos el de Hola Soy Germán como que le dio prioridad a este pero bueno este canal tiene más de 5 su primer video lo subió hace 7 años y tiene 1.5 millones de visualizaciones después este con 6.2 este con 16 millones este con 2 este por acá con 1.3 millones este por acá con 9 millones 7.7 5.4 este es el único que tiene menos de un millón de los primeros que subió entonces podemos aquí visualizar que el que menos visualizaciones tiene este que es casi un millón y versus el que tiene más millones de visualizaciones que es este son 16 millones de visualizaciones pero bueno vamos a comenzar ahora a ver cuáles son sus videos más populares aquí vamos a conocer cuáles son bueno aquí podemos visualizar que su video más popular tiene apenas hace 3 años y tiene 45 millones de reproducciones el segundo tiene 3 años igual con 40 millones el tercero con 4 años 39 millones este también hace 5 años con 39 este 5 años con 33 millones este por acá hace 6 años con 32 hace 6 años con 31 hace 7 años con 31 hace 2 años con 30 y hace 5 años con 30 aquí estos números la verdad que son sumamente espectaculares aquí si se pueden ver está el mínimo tiene 30 millones de visualizaciones los últimos 10 y este el máximo con 45 millones de visualizaciones con esto les puedo decir que obviamente es un youtuber sumamente exitoso pero bueno vamos a conocer ahora rápidamente cuánto está ganando Juega Germán aproximadamente en Youtube y bueno considera que solamente estamos analizando los ingresos de Youtube porque también hacen comentarios que también pueden subir sus videos en otras plataformas pero eso ya es de otro tema pero bueno vamos a comenzar con el análisis y bueno al mismo tiempo les comento que este canal solamente tiene la intención de que conozcan algunos datos de su youtuber cuáles son sus primeros videos qué tan activos están cuáles son sus videos más populares pero sobre todo aproximadamente cuánto ganan sin la finalidad de afectarlos en absoluto pero bueno aquí vamos a hacer el análisis de este canal que se llama Juega Germán y aquí les puedo decir que tiene en este canal 1812 videos tiene 43.4 millones de suscriptores tiene más de 12 billones de reproducciones el país donde se creó es Chile el tipo de canales de entretenimiento se creó el 19 de marzo del 2013 y bueno aquí un dato curioso es que se encuentra en el ranking número 1 de Chile en los últimos 30 días ha ganado 100 mil suscriptores y tiene en este canal un ingreso de 20 mil dólares a 329 mil dólares y un ingreso anual estimado entre 246 mil y 4 millones de dólares miren es por eso que a mí me gusta hacer el análisis desde fondo para que ustedes vean que este dato debe corresponder con lo que estamos haciendo pero bueno aquí en este canal tiene 43 millones de suscriptores y tiene aproximadamente el doble del número de reproducciones en los últimos 30 días y bueno aquí aprovecho para comentarles acerca de su otro canal que se llama Hola Soy Germán aquí tiene 42.5 millones imagínense 42 tiene más de 80 millones de suscriptores en sus dos canales pero bueno aquí también este dato aquí en este canal que se llama Juega Germán está en el ranking número 1 y el de Hola Soy Germán se encuentra en el número 2 es decir en su país se encuentra en el 1 y en el 2 sus dos canales pero bueno aquí podemos visualizar que en este canal que ya no está activo tiene en los últimos 30 días ha ganado 18 millones de visualizaciones pero bueno vamos a hacer una sumatoria de estos dos canales para ver aproximadamente cuánto gana entonces esta es la primera vez que vamos a hacer esto pero bueno vamos a poner el número de millones que en este caso son 18.180.000 1, 2, 3 y le vamos a sumar los millones que están de este lado que son 82 millones entonces le vamos a sumar acá los 82.298.000 1, 2, 3 hasta luego me cuesta trabajo esto y bueno aquí podemos visualizar que la sumatoria de las visualizaciones de los dos canales superan las 100 millones los 100 millones de visualizaciones al mes a ver que es un número bastante alto nunca me había tocado hacer un análisis con estos números pero bueno ahora vamos a proceder a convertir esto en dólares pero bueno vamos a dividirlo primeramente en mil entre mil considerando que YouTube paga solamente por cada mil visualizaciones lo vamos a dividir entre dos considerando que solamente se están monetizando la mitad de sus reproducciones que la verdad siempre me voy a la mitad es como una fórmula que utilizo de manera general pero seguramente está por arriba y ahora lo vamos a multiplicar por el CPM el CPM debe de estar entre 4 y 5 pero bueno para no irnos tan tan arriba lo voy a multiplicar por 4 entonces lo voy a multiplicar por 4 y bueno miren este es lo que estaría ganando el canal de Cuega Germán más el canal de Hola Soy Germán arriba de 200 mil dólares mensuales imagínense amigos y amigas es un número sumamente espectacular creo que es el más alto que he analizado en todos los canales que he hecho en todos los análisis pero bueno vamos a proceder a convertirlo ahora a pesos mexicanos bueno yo los convierto a pesos mexicanos amigos porque este canal se encuentra en México y mi audiencia la mayoría el 80-90% se encuentra acá en México pero bueno lo vamos a a convertir ahora a pesos mexicanos y les puedo decir que estos dos canales están ganando aproximadamente más de 4 millones de pesos mexicanos obviamente si tú quieres saber cuál es en tu moneda tienes que dividir estos o más bien hacer el tipo de cambio de estos 200 mil a el tipo de cambio en tu país sí pero bueno este número que tenemos por acá que son más de 4 millones de pesos hay que quitarle lo de los impuestos pero vamos a suponer que le quiten un millón de impuestos al mes entonces le quedarían libres impuestos aproximadamente 3 millones de pesos la verdad es una suma sumamente espectacular la verdad que me da muchísimo gusto que haya personas exitosas como él y bueno vamos a convertirlo a pesos chilenos entonces ahora vamos a convertirlo para los que me están viendo de Chile y acá dice peso chileno entonces aproximadamente esto sería lo que estaría ganando en pesos chilenos este canal bueno los dos canales de Hola soy Germán y Juega Germán entonces amigos espero que bueno aquí también esto hay que aquí desconozco cuánto se esté pagando de impuestos en Chile pero de todos modos es una suma bastante alta entonces amigos y amigas espero que les haya gustado el video la verdad que lo hice con mucho cariño con mucho amor espero que me dejen su like si es que les gustó el video si llegaron hasta esta parte del video que se suscriban a mi canal algunas personas solamente ven los videos y no se suscriben nos invito a que se suscriban a que me dejen en la cajita de los comentarios a que youtubers quieren que analicemos y yo con gusto lo voy a hacer muchas gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!